de la ciudad de Oscar Rodríguez. Uno no queda más que regresar así de compras. Intuyo que ese es el tema, no los asaltos. Bueno, Carla Conca, Carla Insunza, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y buenas noches al auditorio. Oye, estábamos platicando hace unos segundos sobre los autos con Andrea González. Oye, la combi, platicamos de la combi. ¿Quién nos recuerda a la combi? Ha sido uno de los carros más emblemáticos, sin duda, artistas, películas, videos, que no podemos evitar pensar en hippies adentro de una combi viajando por carreteras. Y sin duda es un carro que tiene muchos recuerdos y tiene mucha nostalgia cuando hablamos de la combi. Sin embargo, pues bueno, dicen que lo vintage está de moda y está regresando. Y me da mucho gusto hoy, Carlos, poderte platicar de un mexicano que es egresado a la UNAM del área del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, el cual ha, bueno, transformado este icónico modelo. Él se llama Einar Castillo. Y él en el 2002 entra a un concurso de diseño, el cual gana y esto le hace el que pueda firmar un contrato con Volkswagen. Ahora, él es el director del área de la matriz de Wolfsburg en Alemania y el principal diseñador de esta nueva combi, la ID. ¿Es el modelo en lo que estamos viendo? Exacto, es la que estamos viendo en pantalla. Él lo que dice es que no quería hacer un copy-paste de lo que es el diseño tradicional, sin embargo, pues sí respetar lo que es la estructura y esas curvas tan famosas que tiene esta combi. Y ahora tiene un sistema, para empezar, va a ser el primer carro autónomo de la firma, de la firma de Volkswagen. Y es toda manejada por comandos de voces para que tú puedas manejar todos los gadgets que tiene. Por dentro, él se enfocó a hacer una especie de launch. Él lo que quiere es que sea mucho más funcional y con espacios mucho más inteligentes, porque él se imagina que la gente siga viajando, que la gente lo use como oficina, que sea un carro de road trip para que la gente lo pueda usar de esa manera. Así que tiene asientos rotatorios, tiene otra tecnología. Sin embargo, pues bueno, aquí lo interesante es que Volkswagen, como una compañía internacional, sigue comprometida a no sacrificar la calidad y el lujo de sus autos, ni tampoco la innovación en los modelos, con el medio ambiente. Este es un carro obviamente 100% eléctrico. Y, bueno, parece que vamos a recordar muchos con mucha nostalgia algunos momentos, pero ahora con una combi mucho más moderna que nos ayudará a seguir rodando. ¿Cómo ves, Carlos? Pues hay que adaptarse. Pero dirás que soy muy old fashion, pero la combi era la combi cuando era combi. Como el bocho es el bocho cuando era el bocho. A mí me dicen, ahí viene un bocho y viene el beagle. No es bocho. ¿El beagle? El beagle. Viene este también, esta que acabamos de... Pues no es la combi. Mira, es como las marcas. Decíamos, chiclets. Chiclets no es goma de mascar, chiclets es una marca. Como Kleenex no es papel sanitario, papel... No, 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 es una marca. Igual aquí la combi. Ahora tú vas en la calle y dices, que pase por mí la combi. No pasa un Volkswagen combi como el que estamos viendo. Pasa un transporte público, el que sea ahora, pero tú dices la combi. La combi era la combi. Es muy interesante. El diseño a mí me gusta bastante. Yo creo que más que nada es el retomar lo viejo que regrese, respetar algunas cosas. A mí me encanta el diseño. Me encanta justamente el poder hacer cosas nuevas. Y pues sí, te puedo asegurar que para estas nuevas generaciones, ahora este modelo de combi será el que nosotros en un futuro podamos recordar como lugar de espacio de trabajo. Y sobre todo ahora que se está manejando muchísimo, que ya trabajas por teletrabajo. Y que un carro tenga todo lo que necesitas para poder viajar y vivir esta vida que ahora se está haciendo como un poco nómada, pero con ese toque sesentero, setentero. A mí la verdad me encanta y sobre todo me encanta más que haya sido un mexicano el que lo está haciendo. Es que no tiene ese toque. Mira, le estamos viendo, no tiene ese toque. Tú conoces la calle icónica de los hippies en San Francisco. Ya has visto las combis pintadas con su logotipo de amor y paz y las fuerzas psicodélicas. Bueno, el Chucky, nuestro jefe de piso aquí, tiene miles y cien aventuras en combi. Tú le presentas esta nueva y dices, ¿qué es eso? Ay, no te rías, Chucky, que no puedo decir al aire lo que me platicaste. Claro, pero al final de cuentas a lo que voy es, aquí en ningún momento están diciendo que esta combi es, o sea, que viene a sustituir otra combi o nada. Nada más estamos evolucionando, estamos avanzando. Y al final de cuentas se está volviendo funcional y solamente es como agarrar un pedacito de lo que fue la combi. La nostalgia. La nostalgia para ser un carro completamente diferente y funcional. De hecho, no se llama combi, esto hay que dejarlo muy claro. Es el IT Bosch, así se llama este modelo, pero está basado, está inspirado en lo que fue la combi. Quizá generaciones pasadas no van a estar tan de acuerdo, pero creo que las nuevas generaciones nos va a encantar en algún punto poder manejarla y viajar por ahí. Y además vi por ahí que tiene la happy face en uno de sus emblemas interiores. Sí, aparte, te digo, es súper inteligente. Lo curioso, lo hemos platicado en otras cápsulas, Carlos, de justo ahora los jóvenes que están incluciendo, haciendo muchos blogs, páginas de TikTok, en redes sociales, todo, de que están literal viajando por sus países. Eso está muy inspirado. O sea, Einar platica que él en lo que se motivó muchísimo fue, a ver, ¿cuáles son los nuevos hábitos de las generaciones? Ahí está la happy face. Sí, justo. Porque aparte, como todo es eco-friendly, tiene mucho que ver algunos spots que pusieron. ¿Y es eléctrico este auto? Sí, sí, sí. ¿O es híbrido? No, es eléctrico. Pero, va, lo que yo te decía es, él se inspiró en justo quién me lo va a poder comprar. Bueno, pues me lo van a poder comprar personas, 30 más, quizá, que no tienen hijos o que son de familia muy pequeña, quizá únicamente un hijo o algo, que quieren seguir viajando, que están haciendo estos blogs, que lo único que necesitan es la comodidad de poder tener una computadora y dónde trabajarla y el tener el sistema de internet, pero que buscan mucho esa comodidad de, pues, está haciendo traveling. Entonces, está padre. El bocho es el bocho. Pero, en fin. Ok, siempre tenemos que pelear en esta sección, sin duda, la brecha generacional no da, pero, este, pero, bueno, de todas formas, no dejen de seguir este proyecto y también, como te digo, más que nada, y en lo que creo que sí nos vamos a poner de acuerdo, es que lo que está muy, muy padre es que sea un mexicano el que está revolucionando esto. Egresado de la UNAM, porque no es como lo que habíamos hablado de esta, la chica que llegó al espacio. Aquí sí es una persona preparada en México, crecida en México, que ahora está rompiendo brechas en el extranjero. Hecho en Ceú, ni más o menos. Hecho en Ceú tal cual. Carlin Sousa, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Buenita noche. Y está padrísima la combi, la neta. ¿Para cuántas personas? Para cuántas personas. Bueno, pueden entrar hasta ocho, porque tienen los asientos rotatorios y todo. Entonces, pueden entrar hasta ocho personas. Tengo que estar pensada para amigos, pareja, o familias chiquitas. Pero la podemos poner, Chucky, no te preocupes. Dice nuestro jefe de piso que no tiene hamaca. Es que la combi se prestaba incluso para unas prótesis. Le ponían el techo más alto para dormir ahí o la ampliaban. No sé. Pero esto vimos la parte de adentro. A ver, no se vale porque soy la más chica de todo el equipo. Entonces, tengo a todo el equipo contra mí. Pero la parte de adentro está padre. O sea, mira, el otro que sí es de mi edad. Dos jóvenes estamos de acuerdo. Y aquí los camarógrafos son milenios. Sí, ve, todos dicen que está súper cool. El Chucky es el mayor aquí en el staff. Entonces, pues no, no está de acuerdo. Bueno, ni modo, te tocó un raspón. Bueno, Chavos sí nos gustó y eso es lo importante. Muy bien. Gracias, Carla. Gracias a ti. Y gracias a los del estudio por apoyar. Y vamos directo con José Morrezo Rivas, nuestro francotirador. Bueno, pues nos habla de las corcholatas que están en sus marcas. Listos y fuera. Carlos, amigas y amigos, muy buenas noches. Bueno, bien a bien no sabemos qué celebrar a propósito de la llegada de la 4T o del gobierno de Sobrador a la presidencia de la República. Porque se celebra todo. Se celebra el día de la elección, el día que los declararon ganadores, el día que tomó posición, el día ex. Pero lo que sí es verdad es que el tiempo corre, la línea del tiempo nadie, absolutamente nadie la puede detener. Y en ese orden de ideas, pues estamos prácticamente llegando al cuarto año de gobierno bien cumplido. Esto quiere decir que le queda al presidente ya un tramo que es el tercer tercio. Y es cuando el refranero popular dice, presidente de las tres sobres, recordaba una anécdota de que cuando ya se te acerque la víspera, déjale los problemas al que viene. Lo que sí es cierto es que una vez que las corcholatas, como despectivamente el presidente calificó a los que podrían o las que podrían tener, según él, las cualidades para aspirar a la presidencia de la República, una vez que esto quede ya en el tablero y en sus marcas listos, fuera y arranque la carrera presidencial, el presidente entra al más difícil de los años, al quinto. En ese año se devalúa de manera natural la institución presidencial. En ese año, en los ojos, la artillería completa se voltea al candidato. Y en este caso habrá que recordar que va a ser posiblemente una de las elecciones más complejas de la historia por todas las candidaturas a gobernaturas, a congresos locales, al Congreso Federal, incluyendo senadores y diputados, al Congreso de la Ciudad, a las alcaldías, etcétera, etcétera. Esto viene al cuento porque necesariamente, Carlos, amigas y amigos, tenemos que hacer un recuento y en el recuento un corte de caja. Y en el corte de caja hay muchos pendientes todavía. Promesas de campaña, ofertas del arranque de gobierno, compromisos para los primeros 100 días, declaraciones en las mañaneras, pero hoy el aeropuerto de Santa Lucía no funciona como se había previsto. Hoy, Dos Bocas no es lo que se había comentado. Hoy, el Tren Maya es un tema de seguridad nacional. Imagínate nada más. De tal manera que hay muchas asignaturas pendientes. Habrá que pedirle cuentas al presidente y a su gobierno completo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Pepe Morroy. Bueno, también considera, como usted escuchó, indigno el llamar a un aspirante a la presidencia de ese país como corcholata. Y cuando dijo, corcholatas listos y fuera, espero que el fuera haya sido para el arranque y no para que estén lejos de la contienda. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, le digo por su cariño, su cercanía, su tolerancia. Soy Carlos Ramos Padilla. Nos encontramos en la próxima emisión de Va en Serio. Pero antes, vamos a nuestra reflexión. ¿Y cómo fue que una perra sabueso rompió todos los anillos de seguridad de un capo tan peligroso? Y además, para cumplir la operación, se manda a uno de los helicópteros más poderosos en tecnología sin combustible, costando 14 vidas de soldados. Estoy hablando precisamente de Caro Quintero. Y que conste, que conste que es pregunta. SAS y recontra SAS. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves, la próxima semana, aquí en Va en Serio. Recuerde usar su cubrebocas. Es cuestión de cultura, de respeto y de salvar vidas. Muy buenas noches. No, 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 no